Gracias por ver el video. 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 Sí, sí, sí es el ITAM. Sí fue un conflicto muy fuerte. Bueno, llegó a niveles nacionales. Sí, pues de las... Ah, ya me acuerdo cuál. De los chavitos que se suicidaron y además, ¿no? Ajá. Mira, la verdad es que sí. Pues sí, sátenos de dudas, ahorita que aprovechamos. A ver, sí, es un... El ITAM es una universidad de las más difíciles, creo yo. Sí, es un... Te hacen muy fuerte a trabajar bajo presión. Ajá. Te hacen muy fuerte a aceptar el fracaso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no en todas las escuelas, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa. Tú estudiabas día, noche, tarde, este... Todo el tiempo, recibas asesorías, contratabas clases particulares, esto y el otro para... Por ejemplo, yo en eco. Que, por cierto, mi papá piensa que hice de eco uno a eco seis. Porque... Pero la realidad es que... La realidad es que... Como abogados llevábamos dos economías. Ajá. Y el ITAM, pues, está caracterizado por tener a los mejores economistas. Entonces, los maestros son los mejores y los más picudos, ¿no? Entonces, llevamos... Nosotros quedábamos abogados eco uno y eco dos, que eran micro y macro. Micro economía y macro economía. La hice cada una de las dos tres veces. De verdad, ¿no? Sí hice ocho, pero ocho cada vez. Sí hice seis veces. Pero tres segundos y tres segundos. Si estás viendo, papá, esto, lo siento. No soy experta. En este momento estamos... No, pero te voy a decir una cosa. Te hace fuerte, te hace resiliente. Así déjamele marcar. Sí, déjamele, vamos a marcarle. Te hace resiliente, te hace enfrentar el fracaso. Ajá. Y saber que aunque estudies todo el día, todas las horas... Sí, que puedes ser experto, pero que siempre va a haber esos pequeños... Sí, y que aunque te esfuerces, no siempre van a salir las cosas como tú quieres. Y esa es la vida. Así es. Porque muchas veces aunque tú digas, oye, le eché mil ganas, esto y el otro, y no sé el resultado. Y entonces la gente se frustra y no sabe estar como frente al fracaso y ya se desilusiona. Y entonces ahí te enseñan a que le puedes echar mil ganas, puedes estar estudiando, preparándote y vas a reparar el examen igual. Pero tienes que seguir. Pero tienes que seguir. Y hay que seguir buscando. Y yo creo que en esa parte de la política es algo que es platente todos los días. Porque puede ser el mejor preparado, puede ser el que tenga todo, pero puedes no ser. Ajá. Eso, justo eso. Y creo que el ITAM te enseña mucho a esa parte y a trabajar bajo presión. O sea, ahorita es como con el tema de la política esta, de que necesitamos todo esto ahorita y no sé qué. Entonces hay gente que se bloquea. Sí, claro, ya no puede hacer absolutamente nada. No, ya no sé. Y no, yo soy al revés. O sea, creo que yo funciono más bajo presión. O sea, si me dices, tienes 15 minutos para resolver todo, ah, bueno, tú, 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 tú. O sea, ya sabes. Oye, aparte es, bueno, a mí también me gustaba como esa parte cuando te decían, ahora tienes 15 minutos, perfecto. Ahora sí vamos a arreglarlo. Ah, ok, así estoy yo. Entonces creo que sí es muy duro el ITAM, sí es muy difícil, pero creo que es parte de la vida, así es la vida, la vida en el exterior no es más fácil que eso. Así es. Y entonces pues creo que te prepara muy bien y te prepara para la vida. Aquí hay algo también muy importante, sobre todo por las escuelas que me has manejado en las que has estado, pero también los países en los que has estado, es qué tan importante es esta experiencia para las personas, porque hay muchos que no se atreven y hay muchos que se limitan un poco y sobre todo ahora con este empoderamiento de la mujer. A la mujer luego la limitan y le dicen tú no puedes, tú no debes de alcanzar, bla, bla, ¿qué tan importante es? Y las relaciones, porque tú dices a lo mejor puedo ser la mejor en la materia, pero realmente a veces las relaciones son las que ayudan mucho. Sí. ¿Eso sí crees que es fundamental? Creo que esforzarte, ser disciplinado y trabajar te va a dar en algún momento un resultado positivo. Obviamente las relaciones también te pueden ayudar mucho, pero hay gente que ha crecido, ha subido, ha mejorado sin tener relaciones. Y es un esfuerzo doble, creo yo, pero sí salir a conocer, tener esa oportunidad, porque además es una oportunidad que no todo mundo tiene y entonces eso se valora doblemente y eso te enriquece para regresar. Yo siempre he creído que tienes que regresar a de dónde eres, de dónde vienes y aportar algo, porque te ha dado tanto la vida. Dios, yo soy muy creyente, soy muy católica, mira, aquí traigo a mi santo niño de Atocha. Claro. Como buenos fresnillenses y católicos. Como buenos fresnillenses, católica, romana, apostólica. Sí, soy católica en mi... En tu vida diaria. En mi vida diaria, en mi vida privada, pero no en lo público, en la parte de... Bueno, pues es que hay que manejar esa... Sí, esa división. División, ¿no? Que muchos políticos no lo hacen. Estamos en un país laico. Ajá, y eso es súper importante. Entonces, eh... Por respeto a los demás. Por respeto a los demás, sí, porque además, pues, es un país laico. Ajá. Y ya nos tenemos que estar contando. Ah, sobre las relaciones y sobre regresar y aportar. Ah, sí. Tienes que regresar siempre a aportar algo. ¿En qué estábamos? Sí, además de la religión. Sí, creo que siempre vas a regresar a aportar un gradito de arena después de todo lo que te ha dado la... Ah, por eso dijimos. De todo lo que te ha dado la vida, Dios, el universo. Y entonces creo que es de buena persona. De buen cristiano. De buen cristiano. Regresar. Regresar al pueblo, ayudar, apoyar y tratar de que le vaya bien a la gente. Claro que sí. Y aquí has dicho cosas muy importantes, esto de regresar y esto de aportar, pero también quiero preguntarte algo que no me vas a dejar mentir. El ser mujer es un doble esfuerzo también. El ser mujer y querer estar en la política es un cuádruple esfuerzo. ¿Qué tan difícil ha sido para ti el ser mujer? Pero no solamente eso, sino sumarle también un apellido que sí es muy reconocido y que tiene un gran personaje, que aparte es tu papá, pero que al momento es como los artistas, ¿no? O sea, de repente es pues el hijo de... Sí, 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 sí. ¿Cómo le haces para como mujer afrontar esto, estar dentro de la política, dar resultados, pero por qué separar un poco eso? Y también no separarlo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues mira, la verdad es que al principio los detractores intentaron violentarme diciendo, ah, sí, la hija B. O sea, ni siquiera decía mi nombre, mi apellido, nada. De que, ah, quieren imponer a la hija B. A lo mejor ni quiere hacer política, pero ¿cómo es la hija? La hija B, ¿no? Pero aparte, o sea, parece un micromachismo, es un micromachismo porque son violencias muy que parecieran no perceptibles, que son mini o micro violencias que parecían que no existían. Y están normalizadas. Que están normalizadas y que sabes que te incomoda algo, pero no sabes exactamente que esos son micromachismos, ¿no? Son como pequeños gestos o acciones de violencia, de machismo, de misoginia contra una mujer. Entonces, los detractores o los adversarios siempre eran como, ah, sí, es que quieren imponer a la hija B. Y nunca decían mi nombre. Entonces, yo empecé cuando iba a entrevistas y le decía, oigan, es que eso es violencia, ¿eh? Y se llama ginopia, que significa que una mujer es propiedad de alguien más y que no puede pensar y que no puede ser. Entonces, como que poco a poco he ido sensibilizando y he ido desmitificando esta parte y decirle, yo soy yo por mí. Sí, tengo, claro, un apellido y un papá de los cuales me siento sumamente orgullosa y feliz de ser, pero también tengo mi propia trayectoria. Y siempre le he dicho, ser hija de Ricardo Monreal me abre las puertas, pero que la gente me invite a quedarme a su casa, a comer, que me vuelva a invitar, que me apoye, que me ayude, que cualquier otra cosa, ya depende. Claro, es una personalidad y es, acá vas a dar como un punto importante, habrá algo que te pueda abrir las puertas, pero el mantenerte, eso depende de cada una de las personas. Y aquí hay algo que quiero que me platiques y es esta lucha que tienes a favor de las mujeres. Y ahorita platicabas ya de términos muy específicos. Sí, sí. Tienes ganas de estar dentro de la política, porque pudiste no haber estado. Sí, claro. Porque tienes más hermanos y a lo mejor alguno de ellos dijo, no, miren, yo me dedico a otra cosa, con permiso. Sí, de hecho, los dos, mi hermano y mi hermana están completamente alejados de la política. Y es que no es fácil, o sea, es ahora sí ponerte un caparazón y salir a que te den con todo. Sí, la verdad no es fácil, pero creo que sí es un tema de vocación y de servicio. Quienes están en la política para enriquecerse por moda, por cualquier otra cosa, la verdad que no sea vocación y servicio, terminan tirando la toalla o haciendo las cosas mal. Claro, porque al final del día esto es mucho esfuerzo, es mucho sacrificio, es mucho estar dando lo mejor de ti por el otro y te debe de gustar, te debe de gustar servir a la gente, te debe de gustar ayudar, el ayudar, el ver por el otro. La vocación. Es la vocación, de verdad creo que todos y todas tenemos vocación para algo y, por ejemplo, yo soy pésima para la cocina, o sea, no se me da la cocina, no se me da. El cereal me queda buenísimo. El cereal, no, el cereal hasta la hora. El cereal se guarda, ¿no? Entonces, este, y tengo unas amigas que son chefs y cocinan increíbles y en dos segundos y yo soy así como, es que cómo le haces, o sea, no puedo, este, y yo creo que esta es mi vocación, eh, sí es muy sacrificado porque sacrificas tiempo, hijos, fiestas, amistades, todo, pero la verdad es que al final del día la satisfacción que te deja estar incidiendo en cambiar las cosas para bien en tu país, la realidad de las personas es muy bonito y es una satisfacción muy grande. Entonces, sí, me encanta estar y cómo empezó, la verdad es que creo que, como dije, es una vocación y más el tema de las mujeres, o sea, ya más en esta línea fue en la universidad cuando llevaba una clase que se llamaba género y política con Marta Lamas, que es una de las feministas más importantes que tenemos en nuestra vida, en nuestra, en la historia feminista de México y llevábamos esa clase y empezamos a hablar de los feminicidios, ¿no? Era cuando estaba como todo el tema de los feminicidios de Juárez, entonces a mí se me hacía muy impactante cómo podía haber mujeres que les quitaran la vida de esa manera. Y solo por ser mujeres. Y solo, ajá, y solo por ser mujeres. Porque eso es muy importante, o sea, porque luego dicen, ay, es que no fue feminicidio. A ver, feminicidio es cuando te matan por el simple hecho de ser mujer por razón de género. Sí, habrá muchas mujeres que lamentablemente las maten, pero no es un feminicidio. Entonces, cuando es un feminicidio es por razón de género y eso es lo grave. Y además tiene ciertos signos de tortura y de violencia excesivamente muy particulares, abandonados en un espacio público como un terreno al día, desnudas, expuestas, violación tumultuosa, cercenar senos, o sea, muchísimos temas. Entonces, para mí eso era súper choqueante saber que nos estaban matando por el hecho de ser mujeres. O sea, mi cabeza no entendía eso, ¿no? Entonces, me metí a estudiar, estudiar, estudiar. Llegó un momento en que mi tesis de licenciatura la iba a hacer sobre el tema. Y empecé a ver muchas cosas, muchas fotos, muchos testimoniales. Leí el caso Campo Algodonero, lo estudié perfecto, que fue el primer caso de feminicidio que se presenta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Terminé haciendo mi tesis de otra cosa, porque al final del día tienes que tener una fortaleza mental impresionante, porque yo ya salí a la calle y me daba miedo, ya sentía que me estaban persiguiendo. Entonces, era como ya dejé el tema y lo hice de otra cosa. Pero ahí empezó mi interés y mi lucha por el feminismo. Bueno, pues, ¿qué te parece? Está muy interesante. ¿Qué te parece si vamos a un corte y ahorita regresamos? Con Locali pide lo que quieras sin salir de casa. Tus restaurantes favoritos, negocios locales o ese antojo irresistible se encuentra a un clic de distancia. Encuentra más de 100 establecimientos en Zacatecas y algunos de tus favoritos con promociones exclusivas. Regístrate, descarga la app y listo, todos Zacatecas hasta la puerta de tu hogar. Elige Locali, la primera aplicación Zacatecana. Consume local. Disponible en App Store y Google Play. Bueno, pues, estamos de regreso en Se Busca el Candidato con Kathy Monreal. Y bueno, estábamos platicando de un tema súper interesante. Y quiero que me sigas diciendo. ¿Ya no hiciste entonces tu tesis sobre los feminicidios? No, ya no. Por todo este trauma, ¿no? Sí, porque necesitas una fortaleza mental impresionante. La verdad es que cuando encuentro mujeres que se dedican a estos temas, u hombres inclusive, necesitas una fortaleza impresionante, ¿no? Entonces decidí tomar otro camino en mi tesis de licenciatura, pero ahí empezó como mi cosquillita por el feminismo, por la teoría de género, por esto de esta parte. Porque además ser feminista no es... Yo ahora les llamo feministas de ocasión, ¿no? Es como solo decir, ah, sí, soy feminista, no sé qué, pero hay todo un background importante, un trasfondo de estudio, de olas del feminismo, de... De argumentación. De argumentación, de argumentación del lenguaje incluyente, de argumentación de la teoría de tareas, las tareas de cuidado, de argumentación de las triples o cuádruples jornadas laborales, de la inicialización, del empleo no remunerado que se hace en el hogar. O sea, de muchos temas, y hay una teoría feminista o teoría de género muy importante que muchas mujeres y hombres no conocemos y que ahora está como muy de moda el fake. Yo le llamo feminismo de ocasión o fake, de falso fake-minismo, ¿no? Claro, y yo creo que es lo mismo, ¿no? Irte de un extremo a otro, ser feminista de ocasión o feminista a ultranza de que ya verdaderamente hasta de eso se pierde también la realidad de lo que es el feminismo. Pues mira, yo creo que como tal no existe el feminismo radical. Creo que hay mujeres que tienen una experiencia de vida, de violaciones como... Que también ya con eso... Que ya también, claro, o sea, y es muy complejo y creo que juzgar se vuelve bien difícil, ¿no? Como el tema de las feministas radicales que a mí la verdad es que no me gusta tanto ese término porque es estar generando, pues, no generando empatía y sororidad con esas mujeres. Porque no sabes lo que están viviendo y es la manera en la que ellos están proyectándolo. Así es. Digo, acaba de pasar una situación aquí en Zacatecas que a mí no solamente me llamó la atención, sino que me llenó de mucha emoción, que fue lo que aconteció con la Acrópolis, que es algo que también todos queremos mucho, ¿no? Pero en el momento en el que sale el dueño y les dice, si esto les ayuda para que se dé a conocer y para que verdaderamente se atienda, vuélvalo a hacer, ¿no? Sí, sí, es lo que les resalto. O sea, a mí me preguntaron qué opinaba sobre esto y les decía, a ver, yo lo que resalto de este caso en particular es la respuesta del dueño, ¿no? Porque seguramente él ya está reeducado. A lo mejor en 10 años hubiera pasado esto y hubiera escrito otra cosa, ¿no? Y la verdad, entonces, eso te demuestra que hemos tenido un avance en la sensibilización, en la conciencia, en la empatía, porque además el dueño es un hombre, pues, no joven. Con otra educación. Con otra educación y otra formación. Entonces, para él comprender también esta parte y ponerlo en sus redes, a pesar de haber visto cómo se destrozó su negocio, no era tan fácil. Así es. Y fue empático y fue consciente y fue sensible. Entonces, eso nos habla de que empieza a haber un cambio y que hay vamos. Hay una concientización de la sociedad. Hay una concientización. Y yo creo que eso es una parte muy importante porque, exacto, a mí en lo particular esto de las cuotas de género no es algo que me guste mucho porque dices, ah, entonces ahora lo tuvimos que obligar para que las mujeres estén en las posiciones. Pues sí, lamentablemente lo tuvimos que obligar. Y tiene que llegar un momento en el que ya no sea una obligación, ya sea una normalidad, porque pasa que todavía preguntan, es que ¿quién quiere participar? Porque no hay mujeres, no hay mujeres que quieran participar, ¿no? Y todas así, gente con la mano arriba. Ajá, sí, sí, de que, ok. Pero aquí estamos. Sí, y aparte, a ver, las acciones afirmativas o cuotas de género, bueno, las cuotas de género son unas acciones afirmativas, son de manera, la idea, su objetivo es que sean de manera temporal. Exacto. Mientras nivelas una situación de desigualdad, ¿no? Exactamente. Y aquí claramente hay una situación de desigualdad en la participación política de hombres y mujeres. Así es. Veámoslo simplemente en el número de hombres que son presidentes de partidos a nivel nacional, a nivel estatal, veámoslo en el número de gobernadores y gobernadoras que tenemos, veámoslo aquí, en el gabinete del gobierno actual, en los gobiernos municipales. La verdad es que se necesita mucho y sí son necesarias estas cuotas de género. Para poder lograr la equidad. Para poder lograr la nivelación y a partir de ahí llegará un momento en que sea innecesario tener estas cuotas de género. Así es. Y bueno, pues ya nos platicaste de dónde han nacido todas tus ganas de participar y que también pues vienes de una familia que se ha dedicado a eso por generaciones y es una vocación. Pero sí quiero que nos platiques ahora cuáles son tus proyectos. ¿Eres una virtual candidata plurinominal a diputada federal? Pues mira, la verdad es que comencé participando para ser candidata a diputada al Distrito 4 Federal. Te lo digo con honestidad aquí en Zagatecas. ¿Por qué? Porque pues vivo en Guadalupe, actualmente es mi residencia, es el Distrito 4. Y la verdad es que me ha encariñado, mi esposo es de Loreto. Entonces, pues como que se dio. Una cerquita. Una cerquita. Me buscí ir a Trancoso a comer a los cabos. ¡Ay! El caldo de Trancoso. El caldo de Trancoso. Y el queso con la tránsula. Pinos también, ahí a la tuna. Entonces dije, pues yo voy a queso. Los bolillos con queso. Yo soy del cuarto distrito porque la comida está muy rica, me queda cerca. Entonces, pues yo no, no te quedas. No, la verdad es que pues recorrí el cuarto distrito que es de Pinos a Guadalupe. Las coincidencias. Son coincidencias y empecé a caminar la Villa García, Villa González, Villa Hidalgo, Loreto, Trancoso, Pinos, Pánfilo, Noria, Guadalupe, obviamente. Y la verdad es que empecé a avanzar mucho, pero justo aquí viene esta parte de la familia, ¿no? Que tienes que sacrificar por algo. Yo sabía que si yo era candidata iba a generar un golpeteo o una guerra sucia contra el monrealismo, contra la familia y sobre todo contra David Monreal. Bueno, que se empezaba a ver, ¿no? Ya da el tío, ya da la hija, ya da el... Sí, sí, sí. Entonces ya se empezaba a ver cómo estaban generando esta guerra sucia los adversarios. Porque además afectando el derecho legítimo de todos de participar. Yo quería ir a una elección directa. Yo quería ir a participar, a ganar en las urnas, a ganar en el voto popular, a ganar con la gente, a que me diera su confianza. Pero la verdad es que yo sabía que eso iba a generar una guerra sucia y que iba a afectar a David Monreal. Y pues eso no lo deseo porque en principio está el movimiento. Más allá de mi interés personal y mi interés legítimo de participar, estaba la candidatura de David Monreal. Y eso íbamos a poner por encima de todo porque es la transformación de nuestro estado. Entonces decido bajarme de renunciar a mi aspiración a la Diputación Federal. Ajá. Y estamos caminando ahorita para ver qué sucede. Porque quiere seguir participando en la vida política. Sí, claro, sí. ¿Cuál es la importancia de las plurinominales? Porque no son... La gente las tiene como muy satanizadas porque, ay, ya nada más quieren estar en una plurinominal porque quieren que les pague y demás. Pero realmente una plurinominal tiene una justificación muy legítima y verdaderamente algo que se necesita porque es un contrapeso. Son necesarias. A ver, además si nos podemos hacer un análisis minucioso de las candidaturas plurinominales o los senadores y diputados que han llegado de manera plurinominal. Muchos de ellos son más activos, más... O los más activos. Son los más activos, los que más hacen actividad legislativa, los más productivos. Y entonces creo que sí está satanizado este tema. Y pues claro, las plurinominales vienen por un tema de la representatividad de minorías, como bien tú lo decías. Había un partido hegemónico que era el PRI y entonces los demás partidos eran simbólicos. Y entonces los congresos... Pero tenían a gente con ideales, con proyectos... Y había que hacer un equilibrio, ¿no? Y entonces por eso empiezan a tener la representación proporcional. En los congresos, para que no fuera un partido único hegemónico. Ahorita ya hay una pluralidad más presente. Ya no gana solamente un partido, ya hay otros partidos que ganan. Y la alternancia y los cambios de partido y los cambios de ideología se han dado a partir del 2000 hasta acá. Ha habido dos gobiernos panistas y luego uno priista y luego ya está ahorita Morena. Y entonces ha habido alternancia. Y creo que eso es bueno y creo que eso ayuda a democratizar nuestro país. ¿Y cómo ves tú? Porque me has hablado del movimiento, pero es el movimiento monrealista. Pero tú, ¿cómo ves a Morena? Porque de repente vemos que hasta los estatutos están... Que no haya tribus y creo que ahí las inventaron. Aquí en África se vinieron unas y llegaron por ahí. No, a ver, la verdad es que creo que Morena está sufriendo una crisis derivada del crecimiento que se tuvo. Derivado de que Morena nació... La diferencia entre Morena y los otros partidos es que Morena nace como un movimiento. Y los otros partidos nacen siendo partidos. Acá hubo un movimiento plural, incluyente, diverso, que se transformó toda esta masa, se transformó en un partido. Y entonces darle orden, darle disciplina, darle estructura, pues se complica. No es fácil. Se complica porque además la ideología, la forma de pensar de los diferentes personajes o diferentes personas que se incluyen ahí es muy diversa. Todos concordábamos con un objetivo principal que era llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y se podía caminar con las diferencias de cada grupo. Pero ahora que ya se logró ese objetivo, ahora se empieza a complicar todo lo demás. Entonces creo que Morena está en un momento difícil, complejo, en el que ya lo decían algunos. Puede haber una implosión, ¿no? Porque no se está seleccionando a los mejores ni a las mejores en algunos casos. Ese es un buen punto. Y era la siguiente pregunta. Te me estás adelantando. A ver, te leo la mente. Muy bien. Aquí hay una situación. ¿Tú verdaderamente crees que ya los que están en Morena y que vienen de otros lugares y que no eran los mejores, ahora sí ya son los santos y son las mejores personas? No, claro que no. No, a ver, yo creo que los partidos políticos son vehículos. Son vehículos de participación. Yo no creo que, solo son el medio de llegar a un fin, los partidos políticos. Es un vehículo. Y hay gente buena. Que el fin tiene que ser servir a la gente. El fin tiene que ser servir a la gente. Pero quien sirve a la gente son las personas, no los partidos. Los partidos son instituciones, no tienen alma, no tienen vida. Lo que tiene vida y que le da vida es la gente. Entonces, hay gente que es buena, que comparte ideología. A mí me puede caer muy bien y comparto la ideología de alguien del verde, de alguien del PRI, de alguien del PAN. Y puede ser que no comparta con alguien de Morena. Creo que en todos los partidos hay gente con la que coincidimos y con la que no coincidimos. Creo que satanitizar algún solo partido, pues no se puede y no se debe. Y creo también que Morena no es el partido en el que llega alguien que a lo mejor esté, pues, que tenga algún, alguna, no sé, alguna mala imagen y que venga Morena y se santifique. No, claro que no. Creo que hay una serie de decisiones dentro del partido que son cuestionables. Y que tenemos áreas de oportunidad muy grandes antes de, primero, avanzar este proceso 2021 y después rumbo al 2024. Creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que organizar, muchas áreas de oportunidad y creo que eso es lo que debemos estar pensando. Bueno, no sé cuál sería la circunscripción por la que irías, porque la circunscripción, para comentarles, depende de las áreas o de algunos estados, ¿no? Así es como se divide el país para marcar los plurinominales de unos estados. Son cinco circunscripciones. Así es. La uno es el norte, Sonora, Chihuahua, Las Bajas, Jalisco, creo. Y la dos es esta, que es Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro. Sí, o sea, sí, de Tamaulipas a Querétaro, Aguascalientes y San Luis, que es el corredor, además el corredor más panista, que es Aguascalientes y Querétaro. Los más conservadores. Los más católicos. Los más católicos. Oye, la señora católica la tenemos aquí. Sí. Para vivir en agua. Yo pensaba que era una broma, pero no, sí, está aquí. No, sí, existe. Sí, sácatecana. A ver si un día la conozco. Sí, yo también la quiero conocer. Era mucha rica. Oye, vamos. Gran personaje. Un gran personaje y la verdad es que sería importante ver qué tan real o qué tan gracioso. Sí, hoy estaría padre. Pero bueno, ¿y por qué circunscripción irías entonces? Entonces aquí en el chat. A ver, saque el cafecito. Sí, sí, no, antes la señora católica la vamos a invitar a participar. Este, no sé, la verdad es que estamos viendo todavía. Ah, te pregunto por lo siguiente, ¿vas a estar participando muy activamente? Ah, ok. Voy a estar participando activamente. Aquí en las elecciones de Zacatecas. Y tú, sí, yo no voy a la selección. En donde sea, yo no participo. Yo soy muy activa. A ver, la verdad es que mi corazón está partido porque yo he vivido muchos años en la Ciudad de México y aquí. Y entonces cuando me preguntan dónde es, pues no sé, o sea, creo que vivo la mitad de la semana en la Ciudad de México y la mitad de la semana aquí. Este, por tema de pandemia, ahorita estoy más aquí, pero ahora estoy más allá. Entonces realmente voy a participar donde me llame el movimiento a participar, donde me pidan que esté. Ahí voy a estar. Y tú crees que en Zacatecas ya está listo el movimiento, ya están listos para salir a campaña? Porque sí, vemos que ahorita hay una ola de todos que se quieren ir a participar y demás. Pero de repente parece que tienen más comandantes que ejército. Sí, estamos preparándonos. Creo que tenemos que estar listos para ganar el 2020. ¿Crees que el ganar depende más de cómo se estructure o de la competencia? Porque también Claudia Naya, pues es una candidata de mucho peso y es una mujer que ha sido muy representativa. Pues yo creo que las condiciones están dadas. Creo que las dos cosas toman relevancia. Siempre en las elecciones hay un es coyunturales muchas veces. No es la coyuntura, el momento histórico, la estructura en tierra, la buena imagen. Creo que hay una coyuntura que te permite decir que están las condiciones dadas para que logremos transformar. Es un gran reto, ¿no? Un gran reto porque, bueno, tuvimos una elección pasada que fue histórica, pero que también nadie se lo esperaba. O sea, la gente verdaderamente agarró su credencial y salió a votar. Pero estaba el presidente Andrés Manuel como la figura principal. O sea, realmente la competencia, salvo escasos personajes, fue él. En este momento no está el presidente. ¿Crees que vaya a ser algo similar o que sí verdaderamente hay que salir a trabajar? O sea, no, yo creo que la figura del presidente tenemos la sombra, pero no está él. Y obviamente tenemos que salir a trabajar el doble porque además tenemos argumento, porque además tenemos la razón y porque hemos tenido dos años buenos y de avance con el licenciado Andrés Manuel. Y creo que debemos de seguir por esa ruta. Bueno, pues casi se nos está acabando el programa, pero necesito preguntarte lo que de cajón le pregunto a todos los invitados. ¿Cuáles son tus defectos y cuáles son tus cualidades? Mis defectos. Soy muy desesperada. Muy desesperada. Sí, soy muy desesperada. Soy muy, quiero las cosas ya. Soy controladora. Soy muy controladora. Me gusta tener control de todo. Muy perfeccionista. Soy perfeccionista. Soy muy buena empezando algo, pero a la hora de terminarla es como que sí. O sea, yo soy buena para empezar cosas, ¿no? Pero no para acabarlas. Es como raro. Creo que eso no sé si es un defecto, una virtud, pero bueno. Bueno, es una virtud de empezar porque hay unos que ni empiezan. Pero sí, me cuesta el cierre. Siempre me cuesta el cierre, el acabar. No sé qué sea. Creo que esos son mis defectos. Controladora. Soy poco paciente. Y eso. Y virtudes. Creo que soy una mujer leal. Muy leal. Muy, muy, muy leal. Y soy... Pues sí, creo que la lealtad es una de mis mayores virtudes y cualidades. Y bueno, ahora sí ya para terminar el programa me gustaría que le mandes un mensaje a las mujeres. Yo creo que la importancia en la actualidad es independientemente de las ideologías, independientemente de los colores, independientemente de las profesiones o de como quieras o no quieras estar, es empujarnos entre todas para verdaderamente salir adelante y decir si se puede. Entonces me gustaría que le mandaras un mensaje a las mujeres que nos están escuchando para que se atrevan, para que comiencen y para que verdaderamente busquen lo que ellas quieren. Pues sí, las invito a todas a que participemos activamente en política, que participemos, no la política tiene que ser en algún puesto de elección popular, tiene que ser en el barrio, en la colonia, en la escuela de nuestros hijos, en donde sea, pero que empecemos a alzar la voz, que empecemos a participar y que calladitas no nos vemos más bonitas. Tenemos que salir, hablar, decir lo que queremos, pedirlo y luchar por eso. Así es, pues muchísimas gracias Katy por habernos acompañado, la verdad es que nos la pasamos muy bien, ojalá que tú también tengas pasado muy bien y si recuerden el próximo 6 de junio salir a votar, por quien ustedes quieran, pero no olviden votar porque es importante que sean escuchados porque para poder exigir necesitamos nosotros también emitir nuestro voto. Así es que muchas gracias, nos espero en el próximo programa, soy Lupita Flores, no fui, soy Lupita Flores y síguenme en mis redes sociales. Gracias.